¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Amigas y amigos de La Pera Limonera. Hoy tenemos un programa en el que vamos a buscar la sorpresa permanente. Bueno, eso es siempre lo que intentamos día tras día. Hoy, fijaos, no vamos a hacer un arroz tres delicias, no. Vamos a hacer un arroz cuatro delicias. Efectivamente, Itana. Bienvenidos a La Pera Limonera, en el programa en el que tres delicias se quedan cortas y tenemos que buscar una cuarta. Y ojo que va a estar muy buena. Que sí, que somos más chulos que un ocho. Siempre lo hemos sido. Y luego vamos a hacer un helado que lleva, por supuesto, es un helado de queso, pero luego lleva miel y almendra crocante. Se puede pedir más. Heladito casero, ¿eh? Hecho por nosotros mismos. Vais a ver que es muy fácil y vamos a dar los consejos, vamos a dar los trucos para que el helado de casa os salga casi, casi igual de bueno que el de la heladería. ¿Qué casi? ¿Igual? Mejor. Estamos hoy aquí envalentonados. Bueno, es verdad que las heladerías tienen también su negocio y es muy importante. No, y su maquinaria, que eso sí que es fundamental. Y su maquinaria pesada. Bueno, pues vamos a repasar ahora los ingredientes de ese arroz. Cuatro delicias. Vamos con ello. Tenemos por aquí las bases para hacer el arroz. Luego sacaremos las cuatro delicias. Tendréis que quedaros si queréis verlas. Necesitamos tres... Qué manera de cebar, ¿eh? Oye, sí. Un mago de la televisión. 375 gramos de arroz de grano redondo. Un poquito de jengibre, un diente de ajo que tenemos ahí picado bien finito. Luego tenemos los vegetales que van a ser simplemente pimiento verde, risantes, zanahoria y brotes de soja. Y un litro de caldo de verduras. Puede ser caldo de verduras o de ave, el que prefiráis. Bueno, pues ya tenemos aquí de momento una base de ese arroz cuyas cuatro delicias no conoceremos hasta más adelante. Tendréis que quedaros. Eso es. Bueno, pues lo que tenemos por aquí, el litro y la proporción. 375 gramos de arroz de grano redondo por litro de caldo. Lo que hemos dicho, bien de verduras, bien de ave. No sigáis a rajatabla o la primera vez a hacerlo. Esto es una variedad que se llama marateli. Es una variedad de arroz magnífica. Que además empleamos bastante aquí en la pera limonera. Pero sobre todo, si adquirís un arroz por primera vez o vais a probar esta receta, no la hagáis con invitados. Probadla sola ese día. Sí, sí, el ensayo. Error del arroz. Vamos a coger la proporción de caldo respecto al arroz porque cambia mucho, depende de la variedad. Muy bien. Y además este arroz se hace de una manera muy especial. Bueno, muy especial porque es arroz frito. Ahí está. Como contaremos también más cosas. Necesitamos cortarle la cocción y eso es fundamental. Vamos a poner a calentar el caldo. Eso no cambia. Así que lo ponemos en el microondas. Ya sabéis que ese es el electrodoméstico que menos gasta de toda la casa. Y hay que tenerlo presente. Y que de vez en cuando nos gusta emplear. Hombre, a nosotros muchos somos muy de microondas. De vez en cuando no, más. Bastante, eso es. Muy bien. Y los 375 gramos de arroz de grano redondo los vamos a sofreír. Esta es una pequeña diferencia respecto al arroz frito oriental en el que usan arroz de grano largo. Ajá. Pero a mí me gusta más este porque es más resistente. ¿Por qué? Ajá. Y luego tiene un toque incluso crujiente porque tiene más almidón. Con lo cual me parece que gana la receta con este tipo de arroz. Una cosa que puede parecer rara. Sofreímos el arroz directamente. Arroz y aceite de oliva. Sin más. No hay agua de por medio. Nada. Nada. Simplemente eso. Vamos a revolver un poquito. Remover. Fuego medio. Eso es. Y no queremos que se tueste. Simplemente queremos que quede traslucido. Así que remueve sin miedo y ataco con el ajo directamente. Dientecito de ajo picado bien finito. Por aquí. Lo ponemos a la vez que el arroz y nos queda por aquí otro ingrediente que nos encanta, nos parece maravilloso y que en todas las recetas orientales entra en juego. Muy bien. Porque es verdad que hoy estamos haciendo ese guiño a la cocina. Bueno, ese gran clásico junto a los rollitos de primavera. Cuando desembarcó aquí la cocina asiática, la cocina china. Sí. ¿Cuáles fueron los platos estrella cuando llegaron? Probablemente esto. El rollito y el arroz. Sí. Y el cerdo agridulce y ya tenemos. Y el pato laqueado. Y el... Ahí está. El corceto. Todos esos son... El pat de gama, no te olvides. También. Grandes clásicos que luego vas a Asia y a lo mejor no existen o no existen en la manera en que los conocemos nosotros. Eso es. Pero bueno, son bien hechos, maravillosos. Me encanta. Para adelante con ellos, claro que sí. Muy bien. Pelamos el jengibre. Ya veis que lo estoy haciendo con una cuchara. No hace falta ni cuchillo. Simplemente rascamos la piel. Oye, con un cuchillo, cuchillo. Pero si no, la piel sale simplemente con una cuchara rascando con el cuenco de la cuchara y ya está. Así de sencillo. Mira, hace unos días estuve en una casa. Sí. Donde vi el jengibre, bueno, pues eso cocinado. Ese impas dramático que has hecho en una casa y ahí me he quedado asustado diciendo a ver qué tipo de casa era. Estaba pensando. No, no, no. Estaba pensando en la botella. ¿Y entonces qué pasó con el jengibre? No, pues que lo habían hervido y lo empleaban pues eso para combatir los catarros y un poco como complemento vitamínico. Sí. Me hice ilusión porque dije, fíjate, ya está muy popularizado esto. Sí, es un ingrediente más de nuestra gastronomía, efectivamente. Claro, aparte que era un cumpleaños y casi lo sacó a la mesa. Y me dijeron, no, no, no saques el jengibre porque, claro, solamente de consumo interno. No, no procede tanto. No procede. Pero me hice ilusión. Dije, fíjate, la popularidad ya del jengibre. Pues sí, la verdad es que sí. Ahí lo tenéis, como una picharadita, un dedito. Ponemos por aquí y cocinamos el jengibre. Venga. Perfecto. Muy bien. No hace falta que se donen, ¿eh? Simplemente que se cocinen ligeramente junto con el arroz. Y lo que dice Saitana, el jengibre, remedio ya que tienen incluso las yayas de nuestros días. Que fíjate que son más de miel, limón, cucharadita de miel y limón. Ya han integrado el jengibre a lo de la miel y el limón. Sí, sí, sí. Y era una botella de litro y medio, ¿eh? Fíjate. O sea que, en fin, que le daba viaje. Ha entrado con buen pie. Muy bien. Tenemos ya el caldo calentito. Ahí está, perfecto. A punto de romper el hervor. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es subir el fuego por aquí. Sí, a ver. Muy bien. Vamos a poner el fuego a tope. Ahí está. Y vamos a poner el caldo. Lo que hemos dicho. Sobre todo, fijaos, yo creo que si os ha terminado. Si acercáis, se aprecia. Sí, ya se ve el granito traslúcido, ¿no? Eso es. Fijaos que hay alguno que aún está un poquito blanco, pero el resto están todos traslúcidos y eso es justamente lo que queríamos. Muy bien. Vale. Tenemos que atinar con la cantidad de caldo. Lo que hemos dicho. Yo ya le tengo muy cogida la medida a esta variedad de arroz, con lo cual este es el que hace falta. Litro de caldo por 375 gramos de arroz. Ponemos de golpe. Dejamos que cueza. De vez en cuando dais alguna vuelta para que no se agarre. Pero bueno, no hace falta estar removiendo constantemente ni mucho menos. Me ha subido el aroma del jengibre. Y del ajo, que hacen un dúo maravilloso. También, sí. Ya lo creo, con lo diferentes que son, fíjate. El arroz está no perfectamente cocido. Le falta un punto de cocción, pero es precisamente lo que queremos. Esto es un momento crucial en la receta. Claro que sí. La locura. Pero bueno, pero... Fuera la receta. Dios mío. Fuera normas. Basta ya de convencionalismo. Claro que sí. Bueno, con una encimera maravillosa como esta... Y limpia, por supuesto. Lo que hemos hecho es limpiarla a conciencia. Y eso se trata. Cuando hacemos esta receta, siempre se limpia la encimera. Qué gustico. Y extendemos, claro que sí. Es la mejor manera de enfriar el arroz. Extenderlo lo más que podamos y un método... Bueno, última tecnología, Itana, lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Para enfriar el arroz. Sí, yo creo que sí. Es maquinaria... Creo que es I más, de más I. De la que no todo el mundo dispone, porque es coger, pues no sé, un plato, una pala, un abanico... Y generar corrientes de aire. Exacto, abanicar. Y esto además está un rollo asiático total. Hombre, por supuesto, ¿cuántas veces lo hemos visto esto? Sí, eso es, con un abanico que da más molón, pero nosotros... Mira, yo me he olvidado el pai-pai hoy. Mira, ¿salgo de casa siempre con él? Pues... Yo hoy me lo he dejado, casualidad. Hubiese venido de perlas, pero bueno, que con esto también nos apañamos cualquier cosa que dé aire, estamos un ratito enfriándolo y tiene que quedar bien frío. Y es muy importante hacer esto. Si freímos el arroz después de cocido, el almidón no se fija, está por ahí sueltecito, digamos, y lo que hace es hacer una maseta. Y no queremos. Claro, si hacemos esto y enfriamos, el arroz va a quedar suelto, además de frito. Y una cosa, que podemos meterlo en la nevera, guardarlo en un envase y lo al día siguiente y al otro y al otro, tres dillitas os dura, lo tenemos niquelao, ¿eh? Bueno, dale, dale. Ojito al truco. Pues ya han entrado en acción nuestras delicias. Por fin, las cuatro delicias. Que por favor, dinos a todos cuáles son. Alineamos. Tenemos por aquí las gambas, las hemos dejado con la colita, aunque podéis trocearlas, repartirlas, como queráis. Delicia uno. Claro que sí. Tenemos también, en vez de jamón york, que sería lo habitual, la con, que tiene un puntito ahumado muy rico. Y nos gusta. La delicia que entra en juego y es una novedad es el jamón serrano, que habitualmente no está. Y por último tenemos aquí el huevo, con el que se hace la tortilla, que sería la tercera delicia, que aquí es la cuarta. Pues eso, que hemos dicho que íbamos a hacer un arroz cuatro delicias. Claro que sí, el arroz lo tenemos, por cierto, enfriando, tiene que estar fresquito para saltear. Muy bien. Atacamos con todo. Vamos con el picadito. Vamos con ello. Vamos a poner, ya sabéis que las recetas asiáticas siempre lo decimos, bueno, pues vais a ver en la receta, aceite de girasol, aceites neutros, de semillas neutras, nosotros usamos aceite de oliva suave, no virgen extra, pero suave. Que no tenga tanta presencia, ¿no? Claro, eso es. Muy bien. Suavecito. Zanahoria. Tiene que conservar el punto crujiente, por cierto, en las verduritas que pongamos, o sea que cocinamos lo justo. Pimiento verde, un clásico. Guisantes. Esto, un arroz tres delicias. Que pueden estar congelados y van directamente, ¿no? Claro. Un arroz tres delicias, sin guisantes. Sin guisantes, o sea, yo pido la devolución. Claro. O del dinero o del plato, me da igual. Efectivamente. Y los brotes de soja, como se cocinan en un visto y no visto, los reservamos para el último momento. De acuerdo. Venga, salteamos así. Oye ahí. Muy bien. Me faltan las llamas así, saliendo. Sí, con un wok, así sería más auténtico todo, pero el resultado va justo. Pero bueno, no ha estado mal, no ha estado nada mal. Muy bien. Por otra parte, vamos a ir picando el lacón y el jamoncito serrano. Que el punto que le va a dar, yo sé que el jamón serrano en una receta asiática puede resultar extraño. Oye, me parece delicioso. Bueno, el caso es que funciona. Sí, sí. Y además, si hay guisantes por el jamoncito serrano, aquí ya el maridaje apunta a buenas maneras. Hombre, y es que a ver, si nos arriesgamos a un cuatro delicias, tiene que ser la cuarta delicia, tiene que merecer la pena para estar aquí trasteando en una receta tradicional asiática. Completamente de acuerdo. Si añadimos una delicia, tiene que ser una delicia de verdad. Tiene que tener fundamento, claro. Muy bien. Picamos, ya veis, en daditos el lacón. Si tenéis jamón serrano, pues jamón serrano. Pero es que ese puntico ahumado que le da es tan especial. A mí me encanta el lacón. Tiene un saborcito tan particular. Así que para adentro. Muy bien. Sí. Picamos en daditos. Muy bueno. Jamón serrano también. Muy bien. No se os ocurra retirar la grasita porque se va a fundir y va a impregnar de sabor el arroz, así que... Y luego las gambas, lo que hemos dicho, las dejamos tal cual. Bueno, aquí ya ha entrado en juego el lacón y el jamón serrano. ¿Y qué aroma les pide? Pues un aroma de delicia, de verdad, del cielo. Está claro que la cuarta delicia aporta y mucho. Y vamos a poner ya el arrocito que ya está frío. Aunque ahora lo veáis así bastante pegadito, ya veréis como se va a soltando a medida que lo salteamos. Muy bien. Ahí. Perfecto. Vamos a poner cuatro buenas cucharadas de arroz. Eso. Que lo hemos dejado enfriar para que precisamente no se quede así efecto... Ahora seguirá soltando. Voy a decir, buscar un nombre técnico, pero es que me sale... Maseta. Maseta, en plasto. Pues es que es así. Y si queréis ya con los palillitos podéis ir soltándolo. Ahí, a ver, a ver, a ver. Si queréis proceder es simplemente ir soltando un poquito y los palillos... A ver, déjame, déjame, déjame. Me ha gustado. Claro, hombre. Ataca, ataca. Venga, va. Ahí. Muy bien. Le vamos a poner también, a medida que tú vas soltando, un poquito de zumo de limón. Ahí está, perfecto. Muy bien. Esto también es muy asiático. Yo también esto lo he visto, ¿eh? ¿El qué? El giro este. ¿Remover con los palillos? Claro, sí, es fundamental. Bueno, es que es su herramienta para todo. Lo que pasa es que yo no sé por qué motivo muevo el cuerpo también. Bueno, esto pasa como cuando... No hace falta. Hay gente que cuando juega a la consola de videojuegos se mueve ya también con el mando. No sé si lo has visto alguna vez que es realmente gracioso. Bueno, pues esto pasa a la vez también, cocinando. Sí. Muy bien. Le ponemos salsa de soja dulce. A ver. Ahí está. Un buen chorretón de salsa de soja dulce. Y como esta salsa de soja no es demasiado salada... Sí. ...le vamos a poner también un toquecito de sal. Muy bien. Está al fuego un poco suave. Sí. Vamos a darle a esto un poco de ánimo. Venga. Muy bien. Ya lo tenemos. Si me permites un segundito de nada... Un segundito, ¿eh? Es que voy a saltear un momentito. Ah, vale. Es que al final la mejor manera de repartir la salsa de soja y todo es que si no te vas a volver a... Sí. ¿Y sabes a mí qué movimiento me gusta más? Es que... Este. El de ya llevártelo a la boca, ¿no? El de yo me lo como. Efectivamente. Muy bien. Dejamos que se vaya dorando poquito a poco. La salsa de soja, como es dulce, va a caramelizar y va a dorar ese arroz del todo. Muy bien. Y mientras tanto, las gambas, que no se nos olviden, entrarán a la vez que en los brotes de soja en el último momento que se cocina. Porque se hacen muy rápidamente, sí. Es que si no, se pasan y no tiene sentido. Ay, ole, ole, ole. Qué aspecto que va teniendo esto poquito a poco. Qué bien. Muy bien. Y por aquí, mientras tanto... Qué hallazgo, qué descubrimiento, ¿eh? Mira, yo creo que va a ser la primera vez que yo pruebe el arroz cuatro delicias. Bueno. Con el... Bueno, pues con la introducción del jamón serrano. Es probable. Es probable porque es una... Es un invento tuyo. Es un invento. Es un invento. Oye, hay que decirlo así. Es un invento. Es una... Oye, pues a patentarlo, ¿eh? Es un detallito así. El que tiene mérito es el de las tres delicias. Poner cuatro, cinco o seis es bastante fácil. El que tiene mérito es el que inventó el arroz tres delicias. Muy bien. Batimos un huevo porque nos falta la cuarta delicia, que es el huevo. Habitualmente iría en la receta mezclada con el arroz. Pero vamos a hacer una presentación más chula. Batimos un huevo con perejil y con sal. Muy bien. Y tenemos aquí sartén antiadherente a un fuego medio. Vamos a bajar de hecho el fuego porque yo creo que ya está acá. Sí, este estaba ya aquí, trompo. Muy bien. Ponemos por aquí. Embadurnamos la sartén. De hecho, como se trata de que se reparta muy bien, lo que vamos a hacer es repartir con un poquito de papel. Muy bien. Ah, para que quede así de una manera homogénea. Muy bien. Eso es, repartimos de una manera homogénea. Perfecto. Voy a darle un salteadito breve. Ah, vale. Nada. Nada, por favor. Ahí está. Ahí. Eso es. Y veis como poquito a poco ya empieza a coger un tono doradito el arroz. Maravilloso que es el que queremos. Misión tortilla. A ver. Tortilla perejilada. Toda mi atención. Ponemos en una sartén aparte. Ajá. Y vamos a hacer una especie de crepe. No queremos que quede dorada, queremos que quede cuajada simplemente y fijaos con el verde del perejil lo chulo que va a quedar. Bueno, pues esto va a ser la tapa del arroz. Salteamos por aquí un poquito y ya le podemos meter. Ajá. Venga. Gambas por acá. Muy bien. Y los brotes de soja por acuyá. Exacto. Muy bien. Un poquito más de sal para estos dos ingredientes. No pasa nada por usar sal. En una receta asiática no todo va a ser salsa de soja. Bueno, estamos empleando ya el aceite, un aceite suave. Vamos a poner la sal. Claro que sí. Ahí. Vamos a saltear. Bueno, aquí ya tiene ya el aspecto oriental. Es que ha sido solamente añadir los brotes de soja. Eso es. Ya tiene ese toquecito. Y cambia la cosa. Sí. Vamos a saltear durante dos, tres minutitos más y mientras que cuaje la tortilla. Perfecto. ¡Oh, qué chulo va a quedar! Dale, dale. Fijaos qué aspecto que tiene la tortillita, ¿eh? Y el truco está en que solo la hemos cuajado por un lado. Al ser tan finita no hace falta darle la vuelta y ya veis que por arriba pues está muy, muy jugosa. Mira, yo me la comería así tal cual. Pues bueno, lo que vamos a hacer de hecho es comerla así tal cual prácticamente porque marcamos con un arito, cortamos bien, ahí lo tenemos y esto va a ser lo que pongamos encima de nuestro arroz. Es una forma diferente de presentar. Es una manera muy elegante de jugar a presentar este arroz. Cuatro delicias, ¿no? Claro que sí. Cuatro con el jamón serrano. Fíjate lo sueltecito y lo rico y qué brillo tiene nuestra maravillosa combinación de cuatro delicias con el arroz. O un marimonte porque tiene carne, ¿no? Y luego tiene también esas gambas. Pues completamente. Muy bien. A ver. Ponemos por encima nuestra oblea de huevos, sobre todo dejarse el helado bonito a la vista y coronamos pues con lo más chulo, que para mí no hay color. Es la gambita con la cola, que por eso lo hemos hecho. Ponemos por encima, le ponemos... A ver, porque aquí tenemos más aderezos, estaba viendo yo por aquí. Un chile, una hojita de oregano fresco simplemente para decorar y ahora el cliente llega. El cliente, es que llevo la hostelería metida en la cabeza. Sí, sí, sí. El comensal. El comensal llega, rompe, mezcla y a disfrutar. Y disfrutar, pues eso, que os hemos prometido un programa así como interesante, como siempre. Y oye, que hemos hecho no un arroz, tres delicias. Arroz, cuatro delicias. Arroz, cuatro delicias. Arroz, cuatroさい. Gracias por ver el video.